Gómez, López, López y Gómez, Gómez y López, hamburguesa, pizza, yo en salada, ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil, nuevos menús individuales de Telepizza, lo que quieras, donde tú quieras. Sí, las sensaciones de que el equipo a domicilio hizo buen partido, tuvo el control de la pelota, tuvimos la posesión, sobre todo en la primera parte fuimos dominadores del encuentro y bueno, pues una pena no ganar porque siendo un partido en el que tuvimos ocasiones no llegó el gol ese de la victoria, pero bueno, yo creo que se sacan cosas positivas y el equipo sigue creciendo. Nos hubiese gustado ganar, está claro, aparte de un rival que lo tenemos ahí a un punto, pero yo creo que la sensación que quedó en el vestuario era esa, de que con un poco más de fortuna el equipo puede haber traído los tres puntos tranquilamente, que hicimos un buen trabajo, que cada vez tenemos el equipo más junto, estamos más organizados, sabemos a lo que jugamos, vamos todos bien a la presión, juntando las líneas, intentando robar en campo contrario, entonces bueno, pues todas esas cosas las estamos haciendo bien y pienso que el míster saca conclusiones positivas también. Yo creo que todo el mundo lo está viendo, que el fútbol que estamos haciendo ahora es más alegre, que la idea del entrenador está calando en el vestuario y que poco a poco, pues sobre todo eso, que somos poseedores más del balón, más tiempo, hacemos más pases en cada parte del partido y bueno, yo creo que el equipo está creciendo sobre todo eso, en torno a la pelota, que al final es más fácil, si tienes la posición del balón, pues te sientes más cómodo, el equipo gana en confianza también y pienso que ese crecimiento va por ahí. Sí, tenemos que dar la vuelta al resultado, ahí perdimos 2-1, si conseguimos meter el gol, pues estaremos clasificados, yo creo que somos capaces de dar la vuelta a la eliminatoria y debemos ser capaces, este equipo no puede caer eliminado a primeras de cambio, pienso que teniendo la plantilla que tenemos, que la gente pues que igual habitualmente no juega tanto es un aliciente, ¿no?, el poder tener dos competiciones, el míster pues puede optar por otros jugadores de la plantilla y bueno, pienso que tenemos que afrontar el partido con esas sensaciones, ¿no?, de que cuando termine pues estemos en la siguiente ronda. Sí, yo a día de hoy la obligación creo que tiene que ser esa, es que quedar eliminado pues no entra en nuestra cabeza, creo que no debe pasar por la cabeza de nadie porque al final, bueno, somos muchos jugadores y si ya de aquí a mayo tenemos solo una competición, pues el míster si opta por un once, pues al final va a ser más complicado participar. Es un rival que no hemos conseguido batirle en este campeonato, bueno, pienso que también es diferente jugar fuera de casa o en casa, pero sí que es verdad que en ninguno de los dos partidos contra ellos hemos tenido buenas sensaciones, igual el de Copa la primera parte sí que tuvimos más el balón y podíamos abrir al descanso por delante con el penalti que fallamos, pero bueno, pienso que el equipo puede dar mucho más, ¿no? Contra las palmas tiene que salir la real valiente, la real que busca ocasiones, que con el balón pues intenta profundizar y bueno, yo creo que la aficiona que vaya el miércoles a noeta pues va a haber mucho de eso. Hay que salir desde el principio con intensidad, está claro que si entramos al partido dormidos, pues luego va a costar más engancharse, le va a costar más crear ocasiones y bueno, pues no es la manera que deberíamos entrar al partido. El gol puede llegar en cualquier momento, pero sí que es verdad que la intensidad y esas ganas de querer marcar pues tienen que estar desde el principio. El día del Eibar nos pasó que en el derbi, ¿no? Que al final quiere salir con intensidad, pero te ves con un gol por detrás a la primera de cambio, bueno, si nos marca un gol a las palmas pues deberemos marcar dos para empatar, será más trabajo, entonces bueno, pues tenemos que tener alerta defensiva, pero siempre buscando pues también la portería rival. Sería un paso atrás, es una semana importante, el míster ya lo ha recalcado, ¿no? Que al final todo el mundo tiene ganas de vacaciones de Navidad, pero tenemos que hacer el trabajo antes de irnos. Al final son dos partidos muy importantes, uno para seguir vivo en una competición y el otro pues para seguir esa racha positiva que hemos empezado, ¿no? En casa con dos victorias seguidas. Pienso que viene un equipo fuerte también, como es el Villarreal, que viene de ganar al Madrid, pero que el equipo si es capaz de hacer una semana entera y con resultados positivos pues daremos ese pasito más hacia adelante que lo que buscamos. Está habiendo un poco de todo. Participé en ocho partidos, me lesioné en un partido en el que me sacaron la cuarta amarilla, bueno, volví en Copa. Está claro que siempre cuesta, ¿no? Coger un poco de ritmo. Me tocó jugar el otro día en liga por la sanción de Yuri y me sacaron a mí la quinta. Entonces, bueno, son cosas que pasan. Al final, cuando sales al campo tampoco te pones a mirar las amarillas que tienes y, bueno, sobre todo me quedé un poco el otro día con la sensación de que estudiamos bien con balón y que yo cada vez me encuentro mejor. Ahora no sé si participaré el miércoles. El fin de semana no puedo por la sanción. Entonces, bueno, pues terminar con buenas sensaciones antes del paro navideño pues estaría bien.